Lina, Lina, ven cariño, ven, 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 ven. La jaula, la jaula, Lina. Jaula, se ha muerto el canario. No, ahora le pongo un poquito de anestesia ahí. No, tiene la anestesia ya para meter, ya está. El canario, mirá, le está muerto ya, ya no sé nada. No, muchas gracias, gracias. Vamos conmigo. ¡Vamos de ti! ¡Proporó, preparó, que viene! ¡La ola, la ola! ¡Que abran las puertas ya! ¡Abran que nos vamos a quedar aquí, vamos! ¡Toma tiquiera! ¡Uuuh, que todo no nos ha frío! Mucho frío. No, pero es que la van a tener, ponedla en las pasadas a nuestra vez. ¿Por qué los rayos o qué es? ¡Aquí te rindico la cámara! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, todo gusto de esto! ¡Estoy muy triste! ¡Aquí nos damo! ¡Aquí los amótos! ¡Ah, que me va a dar el gordo! ¡Te va a tocar! ¡Te va a tocar los millones! Bueno, a ver si salimos con el polimicodomia. ¡Nos vamos a volar! ¡Feliz Navidad! ¡Que me va a tocar el gordo! ¡En ocho! ¡Ay, qué guapo! ¡Ey, otra vez! ¡Ya hemos salido ya! ¡Es por la mañana ya! ¡De Madrid al cielo! ¡Tú no has pasado frío, ¿no? ¡No! ¡No, qué va! ¡Digo el del perrito! ¡A ver si nos toca! ¡Qué toque, qué toque! ¡Sí, que se queda! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué toque! ¡Qué toque! ¡Sí, que se va a tocar! ¡Qué manita hay aquí! ¡Qué toque! ¡Sí, eso! Gracias. Gracias.